Sobre la política sanitaria, coincido en lo que ha dicho la presidenta de la Comunidad de Madrid, lo que vienen diciendo otros presidentes autonómicos, pedimos que haya equidad y que haya eficacia en el reparto de las vacunas y pedimos que el gobierno esté a lo que tiene que estar, que es a salvar vidas y no hacer campañas.